Video Final Album Encyclopedia Dragon Ball Super Big Big Acá la especial, la letra B El encuentro entre Vegeta vs Rui Rian Super chévere Y termina aquí en la página 5 Procedemos a ver si tenemos las figuritas Muy bien, para mi felicidad si tengo todas las figuras en esa sección Rápidamente procedemos a pegarnos A ver, con respecto a esta figura la empresa manifestó que hay un error No obstante voy a colgar una fotografía, casi me permite el TikTok para que lo pueda visualizar Pero está en su página de Big Bang Dice que la letra B no corresponde, pero a mí sí me tocó bien O sea, sería la gordita, ¿no? Hacia Rui Rian Vamos a seguir pegando, gente Muy bien, gente Y quedó así este hermoso material licenciado por parte de la empresa Big Bang Y aquí tenemos a los dioses Geles Saur, Ángel y Supremo Cayoza Mapel Está hermosa la especial de Rui Rian Pasamos aquí Guerrero clave Brienne de Chateau Ellas vendrían a ser la Sailor Moon de Dragon Ball Super, ¿no? Brienne de Chateau Es la capitana del equipo del Universo 2 De ganar el Torneo de la Fuerza Su deseo será convertirse en diosa del amor Para ser adorada por todos los mortales Habilidades y técnicas Ondas de Ki Transformaciones Rui Rian Y aquí está El Universo Amable Universo 2 Ficha de resumen El equipo del Universo 2 incluye guerreras mágicas que usan la fuerza del amor en sus batallas Es el único universo donde el dios de la destrucción es una entidad femenina Página 2 Ya estamos culminando esto ya Y la página 3 Vamos a ver si tenemos estas figuras Muy bien, en esta sección solamente me falta la número 7 Y sí, tengo todas las figuras incluida la especial Procedemos a pegar Me olvidé esta parte Ficha de resumen Dios de la destrucción Geles Ángel Saguar Supremo Cayo Samapel Guerreros Universo Gemelo Universo 11 Último Guerrero Eliminado Sarbuto Sirleon Y Ravanra Muy bien Y dicho material nos ha quedado así Me falta la número 7 Como ya les dije Aquí tenemos ya esta figura especial del Universo 2 Y aquí está la siguiente Sailor Moon Perdón Su Rose Y Rosie Y sí, ya nos queda solamente la página 1 Para finalizar esta colección licenciada Dragon Ball Super Enciclopedia Bueno, acá me falta solamente la 3 y la 4 Y solamente voy a pegar la 1 y la 2 Porque si pego estas finales se me logra todo Procedo Y listo, ahora vienen los cambios Y ya finalicé esta bella colección Y no lo olviden muchachos El verdadero álbum del Torneo de la Fuerza Y Enciclopedia viene de parte de Big Bang ¡Gracias!